No fui yo Dice, valió la pena Estaba al mando de un imperio que me mirar Buscando la verdad En una guerra que desde principios estaba perdida No fui yo Buscando la verdad No por eso soy menos culpable De tu presencia No soy ninguna diferencia No ves que fuiste tú Que pudo haberme salvado la vida Ahora no tengo otra opción Solo me encanta Y si te rompí ya Es sonyada No fui yo Que por el Dios Recuerde No por eso soy menos culpable No por eso soy menos culpable No por eso soy menos culpable No por eso soy menos ¡Gracias! 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 Y así que soy yo quien te encanta y ahora te voy a aceptar, aceptar, aceptar Lo mejor es cuando estás divertido, cuando te acercas sin tu opinión Quiero estar, dar un caso por la boca, no te acercas sin tu opinión Quiero estar, dar un caso por la boca, no te acercas sin tu opinión Quiero estar, dar un caso por la boca, no te acercas sin tu opinión Quiero estar, dar un caso por la boca, no te acercas sin tu opinión Quiero estar, dar un caso por la boca